Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este vídeo me gustaría enfocarme en explicarles a una autora que es muy poco investigada dentro de la filosofía y sobre todo dentro de la intelectualidad del Perú. Estoy hablando nada más y nada menos que de la autora Mercedes El Espuru y Lazio y en esta exposición me voy a enfocar en explicar algunos puntos sobre la vida de la autora y sobre un texto que se titula La Instrucción de la Mujer que fue publicado entre 1876 y 1877, no en Perú, no en Lima, sino en Argentina. Así es que comencemos. Bien, Mercedes El Espuru y Lazio escribió La Instrucción de la Mujer entre estos años y ella tiene una frase con la cual me gustaría enfocarme o iniciar esta exposición. Ella dice y señala lo siguiente, ¿cuántas veces habrán maldecido sus doctrinas los partidarios de la ignorancia de la mujer al contemplar las obras de su inteligencia? Es decir, para esta autora ella propuso con lo que se podría decir un cambio hacia el sentido de el hecho de que la mujer sea partícipe del estudio de las humanidades, de las letras, de la literatura, del derecho, de la filosofía, incluso de la reflexión sociológica acerca de su realidad. Y el tiempo en el que ella mostraba esta especie de revolución, digamos, o esta innovación con respecto al enfoque que se le debería de dar a la educación de la mujer, había muchas personas que estaban renuentes o que no estaban de acuerdo con esta idea. Y bueno, ella habla con esta frase de que hay personas que han maldecido sus doctrinas o incluso caen en la ignorancia al momento de que se dan cuenta de que la mujer puede llegar a aprender muchas cosas dentro del ámbito de la educación, como por ejemplo en la religión, en la historia y en el campo de la literatura. Bien, entonces eso es lo que señala Mercedes Celeste Proulx en un primer momento. También pueden ver en la imagen que estoy mostrando en la primera diapositiva, una de las pocas fotos y creo que es la única que he encontrado de la autora. Y eso sería un punto también muy importante porque se muestra que hay muy poca investigación acerca de esta autora en particular y sobre todo de la obra que se difunde de ella. Luego también tienen la imagen de una cuchara, del cual quisiera hablarles a modo de introducción también. Se cuenta que Mercedes Celeste Purilaso tuvo entre sus escritos, aparte del que he mencionado ahora en la instrucción de la mujer, un texto llamado La Cuchara, donde nos narra un hecho anecdótico en el que cuenta que cuando ella era pequeña tenía a un tío que le recriminaba el hecho de que ella se inmiscuyera o hablara demasiado durante las reuniones familiares, siendo ella pequeña, aproximadamente entre 8, 9, 10 años incluso. Entonces Mercedes Celeste Purilaso tenía esta costumbre de inmiscuirse en las conversaciones de los adultos, ella cuenta. Y su tío, que era el pintor Francisco Lazo, muy conocido por ustedes, le dijo en cierta oportunidad a la pequeña Mercedes Celeste Purilaso que dejara de meterse de alguna manera en las conversaciones de los adultos y que le iba a hacer una promesa. La promesa era la siguiente, que si mantenía cierta mesura, digamos, o respeto hacia las personas mayores, al no meterse en las conversaciones de ellos, él le iba a pintar un retrato. Y bueno, Mercedes Celeste Purilaso, que era una niña muy habladora según ella misma cuenta, hizo ese trato con su tío, con Francisco Lazo. Y bueno, finalmente hubo diversas ocasiones o diversas reuniones familiares donde ella, de alguna manera, igual, rompía con esta promesa. Seguía hablando y, bueno, metiéndose en las discusiones de los adultos. Discusiones o conversaciones que aparentemente eran trilladas, eran cotidianas, digamos, como el clima o las noticias del día o, no sé, X cosas que suceden en esa época. Y bueno, se cuenta que en las reuniones familiares donde ella hablaba, rompiendo de alguna manera este trato que había hecho con su tío Francisco Lazo, él lo que hacía era agarrar una cucharita y hacerla sonar, tintenear en un vaso. Y decía, Mercedes, mesura con una cucharita. Y Mercedes allí se daba cuenta de que con la cuchara su tío de alguna manera mermaba o disminuía las ganas de ella de querer meterse, de alguna manera descortez en las conversaciones de los adultos. Luego Mercedes señala que la cuchara simboliza esto, simboliza la mesura, simboliza de alguna manera la cordura o de alguna manera tratar de mantener respeto frente a las demás personas, ¿no? Al no meterse de alguna manera en sus conversaciones de manera a veces descortez para la época. Finalmente da la reflexión de que si todos deberíamos de tener una cuchara al momento de, por ejemplo, ver los debates políticos que ejercen o que se dan en la época, ¿no? A finales del siglo XIX. Porque hay debates frívolos, hay debates donde algunas personas no deberían de hablar o meterse en discusiones ajenas y, bueno, con la cucharita, digamos, de forma mágica, una persona X podría en el congreso hacerla tintianar y hacer, de alguna manera, callar a algunas personas que está de más que habla, ¿no? O sea, la cucharita significa mesura, no para la época. Bien, dicho esta breve reflexión de su guía, voy a pasar a explicar la instrucción de la mujer. Bien, bueno, antes de nada, bueno, acá ven dos imágenes en pantalla. Y, bueno, uno es la instrucción de la mujer, que en la primera edición del mismo, que fue publicado en el periódico La Nación, no, perdón, el Nacional, que ven aquí. Y luego, años después, en 1876, entre 77 aproximadamente, este mismo texto, que surgió de diversas tertulias que se daban entre personajes de la época, organizadas por la escritora argentina Juana Gorriti, fue publicado en un libro en Argentina llamado Veladas Literarias. Aquí pueden ver la portada de la primera edición. Y, al lado izquierdo, el texto original de Mercedes Celeste. Bueno, aquí es la portada de Nacional, donde fue publicado por primera vez, de alguna manera, en un periódico, este texto de Mercedes Celeste, la instrucción de la mujer. Ahora bien, cómo inicia el texto esta pensadora. Ella señala, y la cita, se me pide con extrema violencia que tome parte en los certámenes, donde, a mi juicio, yo debería enmudecer, dice. Luego, dice, no se me alienta, en fin, a no perder la costumbre de meter mi cuchara. Y yo, dócil y obediente, dejo mi puesto de la barra para molestar unos breves instantes nuestra o vuestra atención, su atención. Es decir, aquí todavía permanece este concepto de la cuchara, donde ella, de alguna manera, menciona o se le alienta en las tertulias en las cuales ella está perteneciendo, hablando o participando. Se le dice que, a pesar de que es dócil y obediente, se le pide que hable, se le pide que participe, se le pide que escriba un discurso que voy a exponer a continuación. Ella dice, por desgracia, hay muchos y muchas que opinan que toda la ciencia de la mujer debe estar en la cocina, y sus armas en la aguja y las tijeras. Es decir, aquí se nota claramente que ella muestra, por desgracia, que a la mujer solamente se le debe de relacionar con cosas cotidianas y, de alguna manera, quehaceres del hogar. Como, por ejemplo, el estar en la cocina y el usar aguja y las tijeras para remendar la ropa. Esto, obviamente, por desgracia, dice el autor. Pero luego también afirma, no señor, las literatas no sirven para nada, se dice, ¿no? Son unos papagayos insoportables, no saben lo que pasa en su casa, son una tempestad, un terremoto, un abismo, Jesús, son una ruina. Y esto, en forma de exclamación y de forma irónica, dice, es lo que señala, o lo que se señala en la época, de que las literatas, las mujeres literatas, las que se inmiscuyen en la literatura, en el campo de la intelectualidad, realmente no sirven para nada y son unos papagayos insoportables. Es decir, hablan demasiado. Nuevamente, este concepto de el hablar demasiado, ¿no? Cuando a la mujer, con la metáfora de la cuchara, de alguna manera se le decía que no hablara demasiado, que no participara demasiado en las tertulias, en general, de todas las personas. Luego, también afirma, triste es decirlo, es que sigue reducida la misión de la mujer principalmente a la olla y a la batea y a las medias y a la escoba. Es decir, nuevamente reafirma esta tristeza, esta disgracia de que a la mujer simplemente se le relacione con quehaceres como el de la cocina, el de barrer, el de hacer de alguna manera una máquina de limpieza, digamos. Y esta es la denuncia que hace el autor con respecto a estas, de alguna manera, muestras de que a la mujer solamente se le debe atribuir ciertas labores, como que de forma natural. Luego, luego ella señala, ¿no? Aquí es importante. Se cree, para mayor insulto de la mujer, que ella no puede ser ilustrada sin tocar en el repugnante exceso de la pedentería, rara disyuntiva, o la torpeza por la ignorancia, o la tontería por la ilustración. Es decir, se cree que es un insulto, un insulto para la mujer, que ella no debería de ser, no puede ser ilustrada, no debería de ser ilustrada, no debería de inmiscuirse en labores como el de la literatura, las letras, la intelectualidad. Y pensar esto, pensar de que la mujer no puede llegar a ser ilustrada, es un pensamiento de ser repugnante, ¿no? Porque se piensa que la mujer podría caer en la pedantería, cuando eso no necesariamente es así, porque dicen, es rara disyuntiva, o esto pesa esa ignorancia, ¿no? El hecho de que una mujer se inmiscuya, o se dedique al estudio de la literatura, de las letras, no quiere decir necesariamente de que ella vaya a caer en la pedantería, por el simple hecho de, de alguna manera, mostrar cierta labor intelectual, ¿cierto? Por ejemplo, sigue presente todavía la metáfora de la cuchara, el hecho de que la mujer pida permiso, digamos, para hablar, ¿no? Porque la cuchara simboliza eso, la mesura para la mujer, no quiere decir de que ella, que la mujer puede llegar a caer en una pedantería, ¿no? Ella puede ser muy, muy bien una persona ilustrada, letrada, lectora a vida, escritora también, pero eso no quiere decir que vaya a caer en una pedantería de alguna manera recalcitrante. Luego, aquí hay dos puntos importantes también. Ella señala, y la cito, educar, ilustrar debidamente a la mujer, y entonces ella no solo será un verdadero ángel del hogar, sino también una estrella en el cielo de la patria. Es decir, para la mujer, si bien es cierto, ella denuncia que solamente se le atribuye a la mujer los quehaceres domésticos, o que ella debería, la mujer, dedicarse a los quehaceres domésticos, como a la olla, a lavar los platos, a la cocina, a lavar la ropa, etcétera. Y que obviamente eso significa que es un verdadero ángel del hogar, pero también puede llegar a ser una estrella en el cielo de la patria. Es decir, el hecho de que se inmiscuye en la intelectualidad, en el campo de las letras, en la literatura, en las tertulias intelectuales, no quiere decir que deje de ser un verdadero ángel del hogar, sino que también puede llegar a aspirar a ser una estrella en el cielo de nuestra patria. Luego, finalmente, ella señala, ¿no? Desearía que así como hay escuelas donde los hombres, en distintas edades y condiciones, aprenden un arte, un oficio, hubiese también planteles con el mismo objeto. Para la mujer, que ella, que llena de inteligencia entre nosotros, tiene particularmente, en cierta escala, muy poco campo para la vida y mucho para la muerte. Es decir, así como hay instituciones educativas, formadores, donde se forman a los hombres, a los varones, también deberían haber escuelas de distintas edades y condiciones donde también se le debe de instruir a la mujer, donde tenga el único objetivo de instruirla, de llenarla de inteligencia, al igual que el varón. Y eso no quiere decir, repito, de que la mujer deje de ser, como ella afirma, un verdadero ángel del hogar, sino que también puede llegar a aspirar a ser una estrella en el cielo de la patria. Siempre teniendo en cuenta este concepto de la patria, con este aspecto social, digamos, nuestra deuda con la sociedad. Finalmente dice, toca a vosotros darle la tramitación que corresponda. Aquí concluyo y con vuestra venia retiro mi cuchara. Esto es importante. Siempre manteniéndolo. El hecho de que ya ha dicho lo que tenía que decir. Ha dicho que ha denunciado, digamos, este hecho de que la mujer no puede llegar a ser ilustrada. O que hay personas que piensen que no puede ser ilustrada. O el hecho de que se piense que la mujer no puede llegar a ser ilustrada. O no debería de estudiar. O que simplemente debe dedicarse a las labores del hogar. Luego de decir todo eso, de mencionar de que la mujer también debería de tener escuela, donde estudiar. Dice, aquí concluyo y con vuestra venia retiro mi cuchara. Como reafirmando el hecho que había señalado antes aquí. El hecho de que la mujer no cae en una pedantería. Todavía mantiene la mujer, es decir, mantiene su espacio. No cae en la pedantería. No cae en hablar, hablar y hablar. Sino que al final del texto, al final de su disertación, ella menciona que va a retirar su cuchara. Es decir, ya no va a meterse, ya no va a inmiscuirse en esta reflexión que está dando. Reflexión que obviamente no es la única que está. Sino hay muchas personas que también van a mencionar este problema de la mujer, de la instrucción de la mujer. Luego señala a Dios y no digo abur porque me acuerdo del señor Palma. Bueno, esta es una anécdota que habla acerca de Palma. En vez de decir abur, no dice adiós, sino abur. Que abur significaba, si más no me equivoco, abur es lo contrario de adiós. Es como decir a diablo, digamos. No es adiós. Es de una anécdota que habla Palma. Pero bueno, aquí se despide finalmente. Y bueno, a modo de conclusión podemos señalar que aquí en este texto se enfoca en tres puntos fundamentales. El primero es el de la instrucción de la mujer, obviamente. La mujer no solamente debe dedicarse a las labores del hogar, obviamente que, y eso es importante, no descuidar el hogar porque es el verdadero ángel del hogar, sino que también debe aspirar a ser una estrella en el cielo y siempre en la patria, ¿no? Siempre ligada a la patria. Luego también el hecho de que la mujer no va a caer en la pedantería, no va a caer, digamos, en la verborrea, no va a caer en meterse, en meter su cuchara, es decir, en meterse en conversaciones ajenas de forma, de alguna manera, desmesurada. Y finalmente la tercera reflexión es que a la mujer debería de, así como hay escuelas de hombres, ¿no? De distintas edades y condiciones donde aprenden un arte o un oficio, también debe haber planteles, ¿no? O instituciones educativas donde el objetivo sea la instrucción de la mujer. Y de hecho había, en su época, había conventos, ¿cierto? Había, incluso hay una parte en el texto que no he puesto, pero es un texto, es una parte corta donde ella señala que la mujer en su tiempo sí se dedicaba a la intelectualidad de forma, digamos, religiosa. En los conventos, ¿no? En las iglesias y que allí ya se demostraba de que la mujer puede llegar a alcanzar esta cierta intelectualidad, ¿no? Puede llegar a ser una mujer ilustrada. Obviamente, en el sentido de la religiosidad, ¿no? De memorizarse, no sé, diferentes, ¿cómo se llama esto? Memorizarse, no sé, cantos religiosos, rezos, etcétera, etcétera. Fechas conmemorativas de la iglesia, etcétera. Así como la mujer estaba enfocada en eso, intelectualmente hablando, claro, también podría enfocarse intelectualmente en otros campos, en la historia, en la literatura, etcétera, ¿no? Y eso creo que es muy esperanzador para su época. Bien, esto fue Mercedes el espurilazo. Espero que les haya encantado esta exposición un poco somera y, bueno, retiro mi cuchara finalmente, ¿no? Como Mercedes el espurilazo, que de alguna manera fue una mujer que buscó poner en el campo del siglo XIX, ¿no? finales del siglo XIX, entrando al XX, este concepto, ¿no? De que la mujer también debería ser partícipe, pero siempre con mesura, siempre con respeto, no metiendo su cuchara, digamos. Bien, esto fue todo por mi parte, esto fue Apuntes de Filosofía, no se olviden de suscribirse, darle like y todas esas cositas porque me ayudarían en serio a difundir todo este conocimiento de la filosofía espacial. Muy bien amigos, esto fue todo. Chao.